¿Qué es el Congresista de la Fuerza Popular? Si uno le pone empeño, se hace. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Chema? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por invitarme, de verdad. Y sí, pues, ha sido un esfuerzo muy sólido, muy contundente, poder llegar a donde estoy, no solamente ya a nivel del Congreso, sino en general una experiencia de vida bastante marcada por el esfuerzo y por una lucha constante, ¿no? ¿Tú eres invidente de nacimiento? De nacimiento. ¿Tú eres invidente de nacimiento? De nacimiento, sí. Yo soy invidente en mi familia, Chema, para que lo sepas, somos cuatro hermanos. De los cuatro, tres somos ciegos de nacimiento. ¡Ah! ¡Dios mío! Nosotros tenemos una enfermedad congénita que se llama maurosis congénita de Leber, que es una distrofia hereditaria de retina. Esta enfermedad nos llevó, es una enfermedad sumamente rara, es más, está dentro de las enfermedades raras o huérfanas, lo que me permitió vacunarme más temprano que lo normal. Entiendo, entiendo. Y esta enfermedad se da en muy raros casos, y en mi familia somos tres de cuatro, lo que lo hace mucho más raro aún. Entonces fuimos incluso materia de investigación científica a nivel internacional, tanto en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, pre-Gorbachov, en Europa, en diferentes sitios, básicamente como un tema de investigación, ¿no? De acuerdo. Y es una enfermedad rara. Yo primera vez que la escucho mencionar, te digo sinceramente, ¿se tiene una idea de cuánta gente tendrá esto en el Perú? Es más o menos como uno en un millón. Uno en un millón. Uno en un millón. Y en mi familia somos tres de cuatro. Tres de cuatro, claro. O sea que hay una tendencia hereditaria en esta cuestión. Sí. Ahora, sin embargo, los médicos en todos los casos nos dijeron que si tuviéramos hijos, no es, digamos, es muy, muy poco probable que se repite. ¿Tú tienes hijos? No que yo sepa. No que tú sepas, ya. Pero, o sea, no lo tienes. No lo descarto, ¿ah? No lo descarto. Ah, no lo descartas. O sea, sí. ¿Eres soltero o casado? Es soltero. Soltero, ya. Pero estás en contra del matrimonio por alguna razón especial. No. ¿Eres un objetor del matrimonio? No, 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 no. En realidad, este, la vida en pareja es muy divertida. Sí, divertida. ¿No? El problema después de que quedarse con una sola es un poco complicado. Es complicado. Además, ahora que se ha ido más, imagínate, oye, dos meses con la misma persona. ¡Qué horror! No creas, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, yo he tenido relaciones bastante largas, ¿ah? Bastante largas y muy satisfactorias, en realidad. A veces el problema, pues ya, circunstancias que no llevaron a más, pero no puedo, o sea, no puedo ser mezquino en esas relaciones, han sido realmente maravillosas y tengo grandes recuerdos de ellas y nada más, ¿no? Bueno, me alegra, me da una inyección de optimismo escuchar esto, hombre, de tu parte. No eres una persona amargada, no eres un tipo que tiene un mensaje trágico que transmitirle a la humanidad. Mira, 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 Chema, mi vida ha sido tan complicada, o sea, ha sido tan difícil poder llegar a donde estoy, que amargarme por lo demás, por cosas, pues, que pueden ser niñas, no tiene ningún sentido. O sea, hay que buscarle lo mejor a la vida, ¿me entiendes? O sea, definitivamente. Ciertamente hay que tener convicciones muy sólidas y cuando hay que patear, hay que patear, ¿no? Pero, evidentemente, creo que es bastante claro que, digamos, ¿para qué hacerte la vida más difícil si ya te la han puesto bastante complicada? Ya es difícil, de por sí, ya es difícil de por sí. Exactamente. Hay que patear, este es un momento para patear. Mira, vamos a escuchar algo que dijo Nano Guerra García, tenemos un amigo en común que es Nano Guerra García. Sí, excelente persona. Que es el vocero de Fuerza Popular y vamos a escuchar lo que dijo. Es posible como un gran sentido del humor también. Sentido del humor, sí, efectivamente, tiene sentido del humor y vamos a escucharlo refiriéndose a la posible conversación con Bellido, a Nano Guerra García. Escuchamos. Este es un gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación nuevamente con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionados. Esperamos que el presidente de la República reflexione y esté todavía a tiempo de hacer los cambios que creo que toda la ciudadanía lo exige. Nosotros, aún así, recibamos una invitación que no hemos recibido hasta ahora. No acudiremos a ninguna cita, puesto que no nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que más bien han dado declaraciones ambiguas y también... Bueno, esto fue parte de lo que dijo ayer Nano Guerra García. Jorge, ¿te ha sorprendido a ti este gabinete? ¿Te esperabas una cosa tan marcada, tan fuerte? Mira, más que sorprenderme, me ha apenado. ¿Te ha apenado? Me ha apenado porque yo esperé del presidente Castillo, o digamos del señor Pedro Castillo, que tuviera un poquito más de lucidez al momento de presentar un gabinete que pudiera ser, digamos, más aceptado por la totalidad de fuerzas políticas y de la sociedad. En ese aspecto coincido con Nano plenamente, plenamente en el sentido de que este es un gabinete fallido. Y yo en lo particular te diría, Chema, todos en nuestra vida cometemos errores. O sea, no hay nadie que no pueda decir que no ha cometido errores. Y yo invitaría al señor Pedro Castillo a que, lejos de mantener una posición de confrontación con el Congreso y con la sociedad, el día de hoy tú, hace un rato, estabas comentando cómo la población, en los puntos, en la calle, donde te cruzabas con la gente, te decía de lo decepcionada que estaba con el gabinete, ¿no? Por la calidad y el tipo de personas que están ahí. Y yo le diría al señor Castillo, señor Castillo, El corregir los errores no es una señal de debilidad, es una señal de sabiduría. Y creo que en este momento el Perú merece prudencia y merece tener gobernantes con sabiduría. Que puedan entender el mensaje real de la sociedad y no estar abocados a consignas de corte político o a, digamos, planes de desestabilización para la generación de determinadas condiciones políticas que seguramente su partido, el señor Cerrón o lo que sea, hayan planificado, pero que definitivamente en este momento más daño le hace al país. A mí me apena mucho el hecho de que en el día de hoy tengamos que estar discutiendo sobre si el señor Bellido, si el señor Ministro de Transporte, si el señor Ministro de tal o cual, cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es, señores, se nos viene una tercera ola del virus y hay que dar una solución real a estas cosas, ¿no? Señores, tenemos una crisis económica brutal y tenemos que darle salida a esta crisis económica brutal. Entre esa crisis económica hay problemas, por ejemplo, con el propio reactiva, ¿no? Que en los próximos meses muchas personas van a tener que comenzar a pagar el reactiva y no tienen el dinero para poder pagarlo. Y vamos a comenzar a ver quiebras en masa. Entonces, evidentemente, el día de hoy es lamentable que tengamos que estar discutiendo sobre, digamos, la irresponsabilidad del señor Castillo por mantener una posición política radical frente a la necesidad del pueblo del Perú de encontrar soluciones reales, objetivas, puntuales y directas a problemas que nos están agobiando el día de hoy. Tú has mencionado una palabra que quizás no es bien comprendida. O sea, quiebras en masa. Exacto. Hay personas que viven del Estado toda la vida que eso no les interesa mucho. Exacto. Pero yo te cuento la experiencia de caminar por la calle que tengo. Me voy por todo lo que es Enrique Palacios y veo un montón de letreros que dicen se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende. O sea, paso a la calle Piura y me encuentro con el primer letrero sincero de todos estos. Remato Penthouse. Remato. Claro. O sea, hay gente que está en este momento, estoy hablando de pequeños propietarios, no estoy hablando de un magnate transnacional que fumó un puro con un anillo de oro. No, y es gente, por ejemplo, esos magnates y todo lo más, simplemente sacan su dinero del país y buenas noches los pastores y se acabó el tema. Estamos hablando de gente que durante décadas ha formado un patrimonio, ha hecho, ha trabajado honestamente y ha podido conseguir un patrimonio y el día de hoy, como tú bien dices, lo están rematando porque simple y llanamente la situación no va para más. Venimos bajo un año y medio de una pandemia salvaje que ha destruido nuestra economía gracias a un verdadero delincuente y ampón como Martín Vizcarra, porque ese es un ampón, no hay otra palabra que lo pueda definir mejor, a ese sujeto, ¿no? El rey de las vacunas. No, olvídate. Pero parece que tiene ya cuatro, dicen. Bueno, de ese sujeto podemos esperar cualquier cosa, la verdad. Oye, hay una cosa... El problema es que ese sujeto destrozó la economía, destrozó la salud y el día de hoy lo estamos pagando. Lo estamos pagando. Y el señor Castillo tiene que... Todo se paga. Claro, y el señor Castillo tiene que tener muy en cuenta y tener muy claro que esta situación no da para más. Y si el señor Castillo no toma una actitud sincera, honesta y responsable frente a este tema, yo no sé lo que puede pasar en las calles. Lo que puede pasar en las calles. Hablando de eso, situaciones críticas a las que el Congreso se va a tener que enfrentar ahorita esto, Jorge, y es lo siguiente. Se presente el gabinete veído. Bueno, si le das un voto de confianza para evitar que te cierren el Congreso, estás avalando una cosa que no puedes avalar. Tu conciencia te va a zapatear y te va a decir, oye, ¿qué te pasa? Ahora, si no le das el voto de confianza, como tu conciencia quizá te indique, lo que se va a venir es una cadena de... viene otro gabinete ya de choque, ya de recontrachoque, y te cierran el Congreso. ¿Están viendo este escenario ahí en tu partido? ¿Están discutiéndolo? ¿Saben ya qué van a hacer? Como te podrás imaginar, Chema, hay una serie de escenarios que estamos analizando a nivel de Fuerza Popular que obviamente no los podemos hacer públicos aún, ¿no? Porque forman parte de nuestra estrategia interna. Y adicionalmente también por responsabilidad y por tener un nivel de confianza con otras organizaciones políticas, creo que primero es necesario poder conversarlos entre ellos. Porque evidentemente esto no es solamente un tema de Fuerza Popular. Yo creo que en realidad en el Congreso tenemos un bloque que está por la democracia, hay un bloque que está por la dictadura y el totalitarismo, y hay un pequeño bloque que está ahí medio titilando entre uno y otro, haciéndose los locos para ver a dónde corre el viento, dónde vienen las olas, para ver hacia dónde van, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, Chema, me parecería lo más responsable poder primero, evidentemente, poder tratarlos entre nuestras diferentes agrupaciones políticas y luego poder plantearlo. Ahora, también te imaginarás que teniendo al frente a un grupo político que tiene un nivel ya de planificación, porque eso evidentemente está planificado desde hace mucho tiempo por parte del señor Castillo y el señor Serrón, tampoco no me pidas que haga público lo que van a hacer nuestras estrategias. Ahora no te lo voy a pedir dentro de dos zonas, mentira, ya vamos a hablar sobre eso, pero tú has dicho una cosa, está planificado. ¿Tú crees que este tipo de gabinete y el tipo de pronunciamiento que está teniendo Bellido, por ejemplo, ayer, sobre la prensa y cosas así, tiene como objetivo táctico llegar a la confrontación y llegar a cerrar el Congreso? ¿Está fríamente planificado así o en el camino se ha presentado esa posibilidad? No, yo creo que eso está planificado. ¿Está planificado, tú crees? Sí, definitivamente. Es más, ese nivel de ataque a la prensa, como por ejemplo decir prensa desestabilizadora y una serie de cosas... Ayer me sorprendió. No, o sea, discúlpame, eso es... O sea, básicamente es un atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho, es un atentado contra la libertad de prensa. O sea, si tú tienes una prensa a la cual tú supuestamente determinas como desestabilizadora, pues la enfrentas y la enfrentas con diálogo, la enfrentas yendo a esos canales o a esa prensa a la cual supuestamente tú... Ahora, ¿por qué se cree que la prensa puede desestabilizar? ¿Tan débil es alguna cosa para que la prensa lo pueda desestabilizar? No, lo que pasa es que... O sea, perdóname, perdóname, Chema, pero es que está clarísimo en el ideario del propio Perú Libre. O sea, ellos nunca han pensado... Ellos nunca han respetado y no han considerado la libertad de prensa o la libertad de expresión como un valor a respetar. O sea, expresamente lo han dicho. O sea, que dentro del marxismo la libertad de expresión no es un valor... Mientras subsiste el capitalismo no habrá verdadera libertad de expresión. Eso está por escrito. Está bien que lo recuerdes porque... Está por escrito, está por escrito. Hay gente que dice, no, lo que está escrito no le hagas caso. Ah, no? Estás en el... A ver, pregúntale cómo hicieron las cosas Lenin, Stalin y compañía. O sea, hay algo que sí hay que agradecerle al señor Serrón, ¿no? Hay algo que sí que agradecerle al señor Serrón, que a Dios gracias nos los ha puesto por escrito. En eso, yo lo he dicho en público, no está sorprendiendo a nadie. No está sorprendiendo a nadie. Hay gente que se hace... Qué raro, que está cumpliendo lo que dijo. ¿Cómo? No es nada raro. Exacto. O sea, todos aquellos que se llamaban los dignos, los centroizquierdas, los izquierdas liberales y demás, que se plegaron a Perú Libre y ahora se sienten horrorizados. Oye, o sea, eso se te advirtió de entrada, o sea, del saque. Se les explicó claramente qué era lo que estaba pasando. Y ahora se me vengan a hacer los sorprendidos o se me vengan a hacer los estrechos. Por Dios, pues, ¿no? O sea, un poquito de coherencia y un poquito, pues, de, digamos, que asuman su responsabilidad. Mira, mira, Chema, a mí la vida me ha enseñado que uno tiene que hacerse responsable de sus actos y me lo ha enseñado desde muy chiquito. Entonces, si simple y llanamente se han dedicado a eso, pues, que asuman su responsabilidad. Y que digan, ok, nos equivocamos, hicimos mal, queremos rectificar, los acompañamos en esta lucha por la democracia, y te aseguro que todos serán muy bienvenidos, pero creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y yo creo que el pueblo peruano reconocería, como un acto muy válido y de mucha dignidad, y por lo menos de sinceridad, el hecho de que nos puedan decir abiertamente, ¿sabes qué? Sí, pues, nos equivocamos, cometimos un error, pedimos perdón, pero por favor, ahora vamos juntos en favor de la democracia. Ojalá. Ojalá que eso suceda. Ojalá que eso suceda. Ojalá que eso suceda. Como te digo, como te digo, el corregir, el corregir errores no es una señal de debilidad, es una señal de sabiduría. Es una señal de sabiduría que nos permite a nosotros perfectamente poder abordar este tipo de problemas en mejores condiciones. ¿Te sientes bien en el Congreso ahora que estás comenzando, Jorge? Bien, mira, para comenzar, yo tengo ya experiencia en el Congreso, porque yo fui asesor principal en el año 2016 al 2017 de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando Juan Carlos del Águila era presidente de la comisión. Y también fui asesor principal de Juan Carlos del Águila en su despacho desde el 2017 hasta que cerraron el Congreso. O sea, digamos, algo de esto ya conozco, ¿no? Entonces, afuera de eso, que muchos amigos míos habían sido congresistas o habían trabajado en el Congreso, ya me habían indicado varias cosas. Alguien con quien trabajé durante cuatro años como asesor principal en el gobierno regional de Loreto, que era Robinson Rivadeneira, fue congresista del 2000 al 2001, ¿no? Y yo fui asesor principal y él también me comentaba, y estuvimos comentando muchísimas cosas sobre el Congreso. Y, digamos, no es que sea algo totalmente nuevo, pero sí, efectivamente, hay cosas que me hacen sentir bien. Hay otras que me parecen un poco complejas, como por ejemplo todo el aparato administrativo del Congreso. O sea, en realidad, el sistema administrativo del Congreso es la burocracia con patas, no olvides. O sea, te aseguro que un gobierno regional o un gobierno local tiene mejores capacidades de resolución que el Congreso en ese aspecto. Oye, qué bestia, qué alucinante. Me imagino. Hablando de gobiernos regionales, ¿cómo ves el tema de las regiones, el tema de la descentralización? Porque gran parte de los problemas que tenemos en el país hoy día son problemas de gestión, de mala gestión. Así es, así es. No es problema que haya que poner una nueva ley, una nueva constitución. No, no, no. Pero mejorar la gestión es algo que no costaría tanto, ¿o sí? No, sí costaría, porque, evidentemente, mira, Chema, hay que ser claros también, hay que ser claros. Se crearon, por ejemplo, algunos distritos nuevos, y te hablo muy puntualmente, por ejemplo, en el caso de mi región, Loreto, del Putumayo, ¿no? Yo fui asesor, jefe de asesoría jurídica del proyecto especial binacional de desarrollo integral en la cuenca del río Putumayo, que se llama PEDIC, que es un proyecto peruano-colombiano, dependiente del Ministerio de Agricultura. Se crearon dos distritos ahí, por ejemplo, el distrito de Yaguas y el distrito de Rosa Panduro. Son distritos, pues, que son creados y que en realidad, pues, no tienen muchos presupuestos. Incluso la provincia del Putumayo. Tú tienes la provincia del Putumayo y tú tienes, pues, un gerente de obras que te gana entre 1.200 a 1.500 soles. Un ingeniero. Y cualquier ingeniero que ejecute una obra en el Putumayo como ingeniero residente de la empresa contratista, te va a ganar entre 10.000 a 15.000 soles. O sea, solamente el ingeniero residente de la obra te va a ganar 10 veces más que el gerente, que se supone que tiene que controlar la obra. Entonces, evidentemente, en la medida de que tú tengas, pues, al interior del país, sueldos realmente muy bajos, muy, muy bajos, y que no te permita poder contratar a personal realmente capacitado y que pueda tener mejores condiciones resolutivas, es bien difícil que esta situación se solucione. Lamentablemente, lamentablemente, hubo mucha demagogia por parte del presidente García cuando se dedicó a bajarle sueldos a Tutti Cuanti, a ponerse los 15.000 y pico de sueldos. Claro, lo que pasa es que Toledo se pagaba 60.000, ¿no? Entonces, este, lo bajó de golpe, pero de paso, pues, lo bajó a los alcaldes y si se lo bajas a los alcaldes, a los casalcaldes y a los regidores, obviamente los gerentes se van para el suelo, ¿no? Entonces, este, en situaciones como esa, yo creo que hay que reevaluar mucho eso, hay que ver también, sobre todo, un mejoramiento y una estructuración mejor de los documentos de gestión, todo lo que es el ROF, MOF, CAP, PAP, y todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Darle una mirada nuevamente al tema Servir, ¿ah? O sea, el tema Servir, no niego que han habido esfuerzos importantes y demás, pero creo que tal vez está determinado como para una realidad muy distinta a la peruana y, en realidad, habría que reevaluar un poco eso y tal vez hacerlo bastante más dinámico. Tenemos un amigo en común, que es Jaime Vázquez, tú lo conoces muy bien. Así es, extraordinaria persona. Paisanos y todo. Periodista, que yo le tengo mucho cariño. Sí, efectivamente. He hecho varias cosas con él y siempre conversamos de una cosa y la gran pregunta que nos hacemos, ¿habremos mejorado a nivel nacional la conciencia amazónica que este país debería tener? Yo creo que no. Yo creo que no, lamentablemente, en este país, ¿no? Mira, y yo te lo digo, yo soy un limeño. Sí. Yo soy nacido en Lima, es más, en este distrito, acá al frente de la Clínica Delgado, ahí yo nací. No me digas. Sí, yo nací aquí en la Clínica Delgado en el año 71. ¿No? Dios mío. ¿Ya? En la antigua Clínica Delgado. En la antigua Clínica Delgado. La antiguísima Clínica Delgado. Claro, cuando era todavía el doctor Delgado era el director de la Clínica, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de lo que era, pues, en esa época lo que ahora sería, pues, la Clínica San Felipe, o sea, digamos, lo mejorcito del mundo. Lo mejorcito de la época, claro. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, yo soy una persona, nací aquí, que he vivido, bueno, la gran parte de mi vida aquí, que como a los 31 o 32 años me fui a Iquitos, fui a trabajar, primero pregunté a unos clientes y luego a vivir allá. Bueno, porque además desde niño siempre me llamaba mucho la atención la Amazonía, déjame decirlo. Me llamaba muchísimo la atención. Y cuando un cliente me dijo, oye, Coco, ¿quieres irte Iquitos? Porque tengo un problema allá. Y me voy parado de manos, le dije. O sea, sí. O rapidito. Esa es la mía. Y me encantó, ¿no? O sea, y hice muy buenas relaciones hasta el hecho que me quedé a vivir allá. Yo pensé irme primero por dos meses y me quedé 18 años. La Amazonía tiene ese poder, hermano. Ese poder, ese poder. Sí, definitivamente. Bueno, Jorge. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y Loreto es la tercera parte del territorio nacional. Exactamente. O sea, nadie tiene conciencia de eso. No tiene conciencia. Es la tercera. O sea, Loreto solo podría ser un país de Sudamérica. Pero por supuesto. ¿No? Y es más, es más, en pocos días vamos a celebrar el aniversario de que Loreto decidió formar parte del territorio peruano el 19 de agosto. ¿No? Donde Loreto decide formar parte del territorio peruano. Entonces, el Perú como nación tiene una enorme deuda con Loreto. Es la única región cuya capital cuya capital no tiene interconexión terrestre, no tiene interconexión eléctrica, no tiene interconexión de internet, no tiene interconexión de ningún tipo y tenemos un montón de ONGs que se dedican a destruir la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo en la Amazonía porque siempre y llenamente cobran mucho dinero fuera y que en realidad no representan los intereses de los verdaderos, de las verdaderas comunidades nativas e indígenas. Yo he trabajado en el gobierno regional de Loreto, he trabajado en un proyecto especial de agricultura con las diferentes comunidades nativas e indígenas y ellos lo primero que te piden es carreteras, caminos, colegios. Lo primero que te piden es agua, lo primero que te piden es electrificación, lo primero que te piden es eso. Mientras que por ejemplo todas estas ONGs a lo primero que te buscan es a tratar de destruir la más mínima posibilidad de desarrollo de esas comunidades. Esas comunidades quieren el desarrollo de la industria petrolera ¿por qué? Porque ellos forman sus empresas que le prestan servicios a las comunidades petroleras, a las empresas petroleras y definitivamente estamos en ese tipo de problemas gracias a un grupo de gente que se dedica a vivir de la supuesta protección de la ecología y a la destrucción del futuro de nuestras comunidades amazónicas. Jorge Morante ha dicho señoras y señores vamos a seguir conversando Jorge por supuesto gracias por la visita encantado Chema y de verdad a tu disposición me apasiona todo lo que sea Amazonía yo también yo firmo yo tampoco he nacido en la Amazonía aunque a veces parece he comido hasta suris vivos yo no te cuento lo que he comido porque ya te vuelves loco y eso en el monte tiraba ahí durante semanas o sea muy bien Jorge muchas gracias vamos a comenzar